La libertad está ahí justo enfrente de ellos, al otro lado de la valla, al otro lado del estrecho. Pero la libertad tiene cuchillas y días de hambre, tiene sudor y sufrimiento, noches frías de mar, dolor y muertos. Lo saben, persisten en su intento, arriesgan la vida, luchan por su sueño. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com